Lo que él dice, él ha sostenido que Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Ruba y Conra Pitaluga eran personas que, bueno, usted recibía recursos y que esos recursos se transferían para sobornar luego cuando se le ha pedido hacer la precisión de cómo se distribuían las partidas eso no se ha hecho, pero yo quisiera que usted nos edifique a nosotros y al público que nos ve cuál es la realidad del caso, cómo era el asunto ¿Usted cobraba o recibía para sobornar o usted cobraba por el servicio? Gracias. Fíjate, el Ministerio Público creó una expectativa yo digo una expectativa falsa a la ciudadanía y a los medios de comunicación entendiendo de que estas personas iban a hacer grandes revelaciones de soborno en el país y que iban a hablar con nombre y apellidos y monto entregado a los sobornados yo nunca hice ese expectativo y sabía que ellos no tenían nada que decir ¿Porque no hubo soborno o porque no tenían información ellos? No. Primero, no hubo el soborno que ellos dicen, que dice el Ministerio Público a través de mí número uno y segundo, que eso no era ninguno testigo estrella porque el Ministerio Público dejó salir al testigo estrella de Odebrecht los sobornos que Odebrecht admitió en Brasil, en Estados Unidos, que dio en el país si alguien lo sabía, era Marco Vasconcelos Cruz ¿Y usted como representante comercial en la República Dominicana de Odebrecht no tenía conocimiento de su soborno? No tenía conocimiento, en absoluto de soborno que Marco Vasconcelos hiciera en el país que Odebrecht hiciera a través de Marco Vasconcelos solamente eso pudo haberlo sabido y si el país quisiera saberlo tendrían que traer a Marco Vasconcelos Cruz que es la única persona que estaría en condiciones de decir a quienes le dio soborno Pero él no lo dijo en la declaración jurada o sea, en la declaración, ¿cómo se llama? En la declaración premiada Él no lo dijo Él dice, puede ser, yo sé que Rondón era amigo de Flanoetal, de Perencejo pero nunca dijo con precisión que en el país se había dado soborno Esos 92 millones solamente está en la imaginación de que lo dijo en Brasil pero de eso ni el Ministerio Público ha presentado con precisión de esos 92 millones porque eso no existe Si tú dices, dame la declaración no existe Ahora Ángel, hay informaciones que se han filtrado se han conocido que provienen del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht que dan cuenta de que en la República Dominicana se dio un dinero o se pagó un dinero y ahí hay incluso operaciones bancarias que así lo establecen Hay unos motes, hay unos llamados codenames Codenombres Y yo le pregunto a usted ¿Y usted no puede identificar quiénes son esa gente? ¿Usted no sabe quiénes son esos? Mira, si esos codenombres se refieren a República Dominicana Lo debe saber el Departamento de Operaciones Estructuradas Mucha gente creía que Dante Becerra venía con esos codenombres Pero el Ministerio Público que sabía de esos codenombres ni siquiera le preguntó a los testigos de Brasil si podía identificar esos codenombres O sea, que eso no existe Es decir, que usted no sabe cuando hablan de que Casa Uno de... de... el Tractor Usted no sabe quiénes son esos Chacabana Para nada El Gordo Pero no se ríe parece que sí usted lo sabe No, no Porque hay quien me preguntó ¿Casa Uno es el Palacio Nacional? Yo le dije Mira, la verdad es que no lo sé Y que las reinas No son inventos Pero quién Bueno, no, pero Ángel Hay informaciones y nombres de compañía que habrían recibido dinero de ese departamento de Operaciones Estructuradas Pero no es soborno Correcto Pero correspondía a soborno Pero mira El mismo testigo de Odebrecht dijo que a través de ese departamento no solamente se hacían pagos ilícitos que también se hacían pagos normales por asesoría Es decir tú tendrías que... yo tendría que decir Mira, esto fue para soborno y estos son pagos normales Caja Dos como le llamaban existían en todas las empresas tal vez hace 15 años para atrás aquí en el país también existían ¿Qué era lo que hay en Caja Dos? Bueno, había un funcionario que ganaba un ejecutivo de una empresa privada que tú le pagabas 100 mil pesos por por la derecha como dicen y 100 más por la izquierda Claro, eso ha ido cambiando ya en la medida que se van transparentando las operaciones las empresas han tenido que decidir y desistir de ese tipo de operaciones Hay algo, Ángel, que quizás la gente no entienda y yo no lo entiendo tampoco Usted sigue siendo el representante comercial de Odebrecht en República Dominicana Sigo siendo el representante Sin embargo, el señor Danta Becerra Mauricio Danta Becerra que es abogado de Odebrecht cuando inicia el interrogatorio sus declaraciones pretende involucrarlo a usted diciendo que se habría entregado soborno por su vía pero usted es representante comercial de Odebrecht entonces yo quiero que usted me ayude a entender esto Usted es representante de esa empresa y un ejecutivo de la empresa lo acusa ¿Cómo entender eso? Mira efectivamente en la documentación que Odebrecht a través del departamento GR Compliance remitió a la procuraduría dice le estamos remitiendo los pagos que hemos hecho a las empresas del señor Ángel Rondón como representante comercial en la República Dominicana porque es una cosa o es la otra es decir ellos mismos lo dicen pero los contratos míos que yo tengo con Odebrecht no fueron ni con la compañía que decían transferencias ni con Kleinfer ni con Constructora del Sur no es con Constructora Norberto Odebrecht y yo sigo siendo el representante de ellos en la República Dominicana o sea que ahí no hay duda aún con la reestructuración que se ha hecho en Odebrecht que está cambiando la imagen y todo eso mira usted sigue siendo representante mira yo sigo siendo representante ellos si quieren que yo no sea representante tenemos que sentarnos y decir mira ya a partir de hoy ya tú no vas a ser representante aquí te vamos a pagar por tu indemnización pero eso no se ha producido todavía ¿cómo le pagaba a Odebrecht? ¿cuál era el concepto? ¿cómo era la relación comercial? ¿cómo Ángel cobraba por los servicios que prestaba? ¿cuál era los montos? ¿cuál era el acuerdo? mira por transferencia yo tenía uno una comisión por de éxito por los todos los proyectos que Odebrecht tenía en el país y conseguía oscilaba en 2% por Punta Catalina como era un proyecto grandísimo me redujeron a 1% y la transferencia que yo recibía eran a través de los bancos internacionales los bancos locales y certificado por la superintendencia de bancos del país es decir no venía un avión con dinero efectivo toma paquetudo sobornos no mis honorarios venían a través de transferencias internacionales por concepto yo le emitía recibo y fatura a ellos pero dirigido a consultor a Norberto Odebrecht a través de su oficina aquí en República Dominicana ¿otras empresas tienen ese tipo de figuras? no, no, no ¿cómo usted? yo soy el único representante de Odebrecht en República Dominicana no, yo digo otras empresas transnacionales lo utilizan esa figura de un gestor que gestiona o sea, si ellos tenían un gestor en otros países no, si otras empresas internacionales claro, yo representé Impregilo Bywater Eguela todas esas empresas yo representé desde el 1997 98 mucho antes de Odebrecht existir Ángel como usted sigue siendo representante de Odebrecht aquí ¿qué obra tiene Odebrecht en República Dominicana en este momento? no, Odebrecht le quedan contratos por terminar por alrededor de 400 millones de dólares contratualmente aprobado en el Congreso Nacional que eventualmente el gobierno o tendrá que seguirlo con ello o tendrá que indemnizarlo porque son contratos vigentes a la fecha de Odebrecht ¿cuál es obra? está el Escobier de Santiago el Corredor Duarte que se llama Corredor Duarte 2 que incluye el elevado de pintura Escobier de Santiago y terminar la carretera Cibao Sur que es la carretera de Ocoa Ángel el 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 de Ángel se lo mandamos ahora Carolina gracias buenos días estos testigos que han llegado desde Brasil evidentemente tienen una particularidad que ninguno vio nada no estuvo en ningún momento que se vio un soborno ni nada parecido es todo lo hacen igual que Marcos Cruz por referencia así es en el caso de digamos el proceso del Ministerio Público ¿cuáles son los pasos que ya van a darse en el futuro inmediato para acusarlo para seguir la línea del juicio ¿cuáles son los próximos testigos o las próximas fases que va a presentar el Ministerio Público como acusación a ustedes? mira eh el Ministerio Público está haciendo un esfuerzo enorme por enderezar lo que nació torcido porque esa acusación señores y usted la conoce me imagino yo no tiene ni pie ni cabeza ok son 500 páginas pero ahí no hay una acusación precisa de decir bueno vamos a comparar a Ángel Rondón con Roberto Rodríguez ¿cuánto fue que Rondón le dio a Roberto Rodríguez? eso no existe no hay papelito de eso existe con relación a Roberto Rodríguez hay un cheque de un millón de pesos que yo en una relación personal le presté a la cuñada de Roberto Rodríguez cinco años después de él haber dejado la posición pero Roberto Rodríguez firmó un contrato de 160 millones de dólares y cinco años después aparece ese cheque de un millón de pesos a la cuñada de Roberto que nada tenía que ver con Roberto inclusive el endoso se ve que ella fue quien endosó y cambió el cheque pero tú te vas con lo mismo con Andrés Bautista no existe nada con Andrés Bautista no existe nada te vas también con Tommy Galán no existe un papelito que me ligue con Tommy Galán nos vamos a Víctor Díaz que lo han pintado como el monstruo de los sobornos no no él dice que es el monstruo pero no de los sobornos bueno pero lo dice el Ministerio Público entonces ¿cuál es la relación directa que hay con Víctor Díaz un apartamento que una empresa donde yo tengo el 40% le compró a Víctor Díaz en el 2010 2011 o sea no fue que nosotros le vendimos un apartamento a Víctor Díaz que tú puedes decir eso es una vista simulada no fue un apartamento que se le compró se le transfirió el dinero a una cuenta de Víctor Díaz una operación normal como cualquier ciudadano pudiera hacer esa es la única relación que existe con Víctor Díaz directo lo otro es 188 mil dólares que yo en varios periodos utilizaba aviones para viajar ambulancia y cosas así que un que un yerno de Víctor Díaz manejaba esa aeronave y yo se alquilaba él pero si tú lo pago son 8 mil 750 17 mil dólares en diferentes etapas esa es la otra relación indirecta hace un total de 180 y tantos mil 188 mil dólares es decir y el Ministerio Público dice que eso fue un soborno que eso fue pero soborno es la única relación un asunto y yo reto al Ministerio Público que pruebe mi relación con esos imputados que están ahí pero algo más pero usted dice Ángel discúlpeme que el Ministerio Público está haciendo un esfuerzo para enderezar a lo que nació torcido pero es el mismo Ministerio Público yo recuerdo vívidamente al Magistrado Camacho insultándole a usted en las audiencias de preliminares correcta mira el Magistrado Camacho ha dicho ahora que él no participó en la elaboración de esa acusación pero un mentirio cuando estaba detrás y déjame decirte una cosa yo he visto al licenciado Camacho exponer los tribunales y yo creo efectivamente que él no participó en esto yo creo que él no participó en la elaboración de eso porque con la capacidad que él ha demostrado ahora no pudo haber participado en esto ¿y por qué le decía a usted el hombre del maletín que no hubiera participado en eso? y lo insultaba a usted pero lo que estoy diciendo él mismo dijo lo dijo en un programa y lo ha dicho que él no participó en la elaboración ahora él tiene una tarea difícil que es enderezar este expediente que no va a poder enderezar lo señores ¿eso funciona así? o sea yo un mentirio público no parece pendiente si van y lo ponen a decir vaya y defienda eso bueno yo no lo sé lo que te quiero decir es que si él participó en eso no parece ser la persona que lo está defendiendo hoy porque está haciendo un gran esfuerzo por enderezar a eso señores yo se lo digo pero de ser así usted tiene que estar muy contento entonces mira de ser lo que usted está planteando usted tiene que estar contento mira a mí me preguntó en la prensa llegando yo a una de las audiencias que como yo me sentía con esos testigos ahí que venían a decir todo digo yo mira yo estoy feliz que vengan a decir todo pero el ministerio público está contento también con lo que han dicho en contra suyo no 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 puede estar completo lo que pasa es que la manipulación del ministerio público con esos testigos que también hicieron un esfuerzo por salirse de lo que dijeron en su ocasión no pudieron porque ellos declaran bajo juramento son penas de ser condenados por la mentira y vamos a poner la otra cara de la moneda ¿cuáles son sus testigos estrellas? ¿y cuándo llegan? mira yo tenía o tengo alrededor de 110 testigos pero como el ministerio público sacó muchos de los que están acusados señores en este acuerdo que firmó el ministerio público hay 40 personas mencionadas 40 personas ¿y no pueden ser testigos entonces? si pueden serlo 40 personas mencionadas ¿de dónde? ¿de Brecho? ¿o del dominicano? no personas personas dominicanas funcionarios y legisladores aquí ¿esos son los 8 excluidos? no no 40 ¿en qué contexto lo mencionan? y de eso aquí no como persona que formaban parte de la comisión de hacienda comisión del senado la cámara diputada pero en la acusación pero en la acusación es para excluirlos? no en la acusación no lo incluía pero el ministerio público a preparar su sometimiento sacó 30 y pico y acusó 12 funcionarios y legisladores de esos 12 sacó 8 y han dejado 2 legisladores Andrés Bautista y Tomigalán y 2 funcionarios Víctor Díaz y Roberto Rodríguez ¿qué pasa? digo yo no hay nadie de la cámara de diputados los proyectos no pasaban por la cámara de diputados gracias y 2 externos que son usted y con Rapitalu y 2 externos que son con Rapitalu y yo que no tenemos ninguna ligación ellos no nos ligan en el ministerio público ahora ¿qué ha pasado? y yo discutía con mis abogados señores yo tenía como 50 diputados pero como no hay nadie de la cámara diputada acusado vamos a decir de sus testigos ellos están evaluando esa posibilidad pero hay otro grupo que era en CDEE a través de la de la de la de la de la empresa generadora de electricidad hidráulica yo tenía como 20 también personas ahí pero no hay nadie acusado de 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 hidroeléctrica eso vamos también a decidir de eso es decir lo que te quiero decir que todos los testigos que yo tenía voy a tener que decidir de más de la mitad ¿cuáles son los cuáles son los estrellas de los testigos suyos? ¿cuáles son los estrellas? mira Andrés Bautista que está imputado debe ser testigo mío porque dice que dice Marco que él conocía mis relaciones con Andrés Bautista y que por eso él pudiera creer que yo soborné a Andrés Bautista pero ¿qué pasa? Andrés Bautista fue presidente hasta el 2006 y yo conocí a Andrés Bautista en una subasta ganadera a finales del 2007 yo no conocí a Andrés Bautista Tommy Garán que era el presidente de la Comisión de Hacienda duró casi 10 años el Ministerio Público no presenta un papelito que me liga a mí con Tommy Garán pero gente que no soy imputada ¿quiénes son sus testigos estrellándose? ah bueno lo puedo decir claro Charlie Mariotti América Romero Renalo Paré entre otros son legisladores es senadores en este caso es senadores y otro tipo de perfiles funcionarios ¿cuáles estarían presentes ahí? ¿el Ministro de Hacienda? ¿el Ministro de Hacienda? ¿el Ministro de Hacienda? yo lo tengo yo lo tengo ¿como testigo? ¿como testigo? ¿algún presidente? tengo a Daniel Toribio tengo a Rafael Calderón que era Ministro de Hacienda pero que el Ministerio Público sacó a toda esa gente no hay ningún imputado ahí entonces ¿para qué? ya no voy a llevar a nadie ¿algún presidente o es presidente? tampoco no 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 tenemos porque el Ministerio Público cuando un delator dice que yo recibía dinero para gobernantes ellos le cambiaron la palabra de gobernantes y le pusieron a funcionarios cuando tú buscas la traducción de gobernantes en portugués al español dice que son personas que dirigen un país pero ellos le cambiaron gobernantes y le pusieron funcionarios en algún momento Ángel usted llegó a decir unas declaraciones que generaron mucho escosor que si Marco Vasconcelos Cruz venía y hablaba se caía el sistema político totalmente ¿qué usted quería decir con eso? se caía el gobierno de Danilo dijo usted ¿eh? se caía el gobierno de Danilo correcto ¿por qué? porque Marco Vasconcelos Cruz señores posiblemente lo que pasó en Perú posiblemente pasaba aquí ahora no lo hacía a través de mí no era yo el que hacía eso quien sabía eso o sabe porque nadie tiene duda de que Odebrecht penetró aquí en todos los estratos de la sociedad empresas privadas empresas públicas aporte a políticos a partidos políticos Odebrecht dio aporte a partidos políticos claro que sí que lo hizo a través de mí no lo hizo a través de mí no lo hizo ahora recuérdense que el juez Ortega le dio una resolución al ministerio público a ese ministerio público para que fuera a interrogar a 34 personas a Brasil yo le dije al juez Ortega en una ocasión que no tenía que que mandar a interrogar a 34 personas que eso es lo que le iba a complicar la vida al ministerio público que había una persona o hay una persona que se llamaba Banco Banco Oseo Locurú es la única persona que sabe lo que pasó en el país a partir de lo que usted acaba de decir y sabiendo que usted tenía necesariamente que desarrolló una relación cercana con el principal ejecutivo de Odebrecht porque usted era su representante comercial aquí quien le buscaba los negocios aquí claro así es aquí usted va diciendo que Odebrecht penetró en la sociedad dominicana y pagó soborno posiblemente usted no sabía nada usted estaba en su pinca usted no sabía a quien marco le sacaba su cosita mira Odebrecht porque mire los ejecutivos Odebrecht déjame decir no se lo va a creer nadie era muy celoso con esa relación Odebrecht era sumamente celoso es más los funcionarios de segunda y tercera categoría aquí posiblemente no sabían nada de eso posiblemente no sabían nada porque eso lo manejaban ellos muy cerradamente yo no tenía participación yo no tenía participación absoluta usted no sabía nada no compartíamos piso estaba en un piso diferente bueno uno arriba del otro uno abajo del otro pero usted no sabía nada no ni absoluto es difícil le creeselo eso bueno como tan difícil es comprobar el soborno en esta acusación eso es difícil comprobar Ángel se nos termina el tiempo mire 30 segundos que espera usted que resulte de esto que cree usted que va a decidir el primer tribunal colegiado que está conociendo el caso mira yo esa jueza nunca lo voy a mencionar sin embargo después de eso si he oído que son jueza garantista que estamos en buena mano y que esa jueza no es por lo que digan que yo creo que yo pude que pude no no que a ella esa jueza hay que llevarle prueba contundente de que diga si usted señor Ángel Rondón usted le dio un millón de pesos a Andrés Bautista por soborno porque lo vio fulano de tal o usted le ha transfirido su cosa y usted no tiene explicación para eso Francisco Ortega era más garantista que todos los jueces del mundo y lo mandó para allá así es sin razón ninguna así es así es pero yo espero que esta jueza corrijan eso que hizo porque efectivamente el cheque de Roberto Rodríguez aparecieron más cheques tres millones de pesos con prueba de compra de ganado él la cogió como boniválido ahora él cogió uno y dejó al otro discrecionalidad gracias Ángel muchas gracias Ángel Rondón a ustedes gracias por estar con nosotros mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada a partir de las 5 de la madrugada